El foco de contaminación por listeriosis estaba en la fábrica de la empresa cárnica Magrudis. Los análisis realizados en el interior de la planta sevillana determinaron que la bacteria se encontraba en dos mechadoras. El consumo de carne mechada fue la causa de la muerte de una mujer el pasado martes. Sin embargo, su ingesta no es el único modo de contagio. También se ha extendido la alerta al lomo al Jerez y el lomo a la pimienta. La cifra de afectados en Andalucía ha aumentado y ronda ya los dos centenares. Este viernes ha conocido además que una segunda persona ha muerto contagiada, un hombre con un cáncer terminal que aparentemente no habría consumido carne mechada. Las embarazadas, los fetos y las personas mayores son los más vulnerables a contraer la enfermedad.